Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco en este Trophy Dark, en este mundo oscuro en el que estamos sumergidos, en esta partida y en este mar en el que nos encontramos ahora. Está aquí Iván, que es quien está dirigiendo esta aventura, quien nos está poniendo en serios aprietos cada vez más. Tengo también por aquí a José, que nos está acompañando, que lleva a Vaso, ese borracho, pero aún así, valiente, que se enfrenta a todo. Y tengo también por aquí al narrador Friki, Foret, que se encarga un poco de intentar, pues bueno, sobrevivir como estamos haciendo el resto. Y sin embargo la ruina cada vez se acerca más a nosotros, cada vez se agarra más a nuestros cuellos, pero eso nos lo contará ahora Iván, a ver qué va a pasar en este momento, en este cuarto vídeo de Trophy Dark, a ver qué podemos hacer contra esta ruina que cada vez está más presente. Sí, efectivamente, ya estamos en la entrada final, ¿vale? Ya nos quedan pocas posibilidades. No sé si sobreviviremos, si no. A veces, en Trophy, sobrevivir es peor que morir. No sé, ya veremos cómo queda la cosa. Antes de empezar a narrar, a contar qué es lo que se encuentra en esa ruta, porque dejamos varias cosas pendientes el otro día, tengo que hablar un momentito con Jaime, ¿vale? No con Foret, con Jaime. Ahora que José y Piru no nos escuchan, ¿vale? Jaime, te voy a contarte una cosa. Cuando llegas a Ruina 5, estás a un pasito ya de abrazar al bosque, o queremos que te abrace, es que no lo sé. Y por lo tanto ya sabes que en Ruina 5 perderías el personaje o incluso cosas peores que la muerte. Bueno, pues Trophy Dark tiene una mecánica para que puedas reducir esa ruina, ¿vale? Esa mecánica se activa en el momento que tú trabajes para los intereses del bosque. Evitando rituales, por ejemplo, saboteando los proyectos de tus compañeros, de tus compañeros, destruyendo sus tesoros, eliminando sus bienes preciados, cualquier cosa que hagas que realmente perjudique a tus compañeros, ¿vale? Podrás reducir tu ruina, ¿vale? En uno. ¿Cómo se hace esto? Pues la mecánica es la siguiente. Simplemente me lo cuentas, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Ellos seguramente no se den cuenta de esto, ¿vale? Y vas a tirar un dado claro. Un dado, ¿vale? Si ese dado es inferior a tu ruina, es decir, si es 1, 2, 3, 4, porque ahora tienes Ruina 5, eso que has hecho, eso que has hecho para trabajar a favor del bosque, por así decirlo, pasa desapercibido para tus compañeros, pasa desapercibido para Desarín y para Vaso. Si es igual o superior, es decir, si sacas un 5 o un 6, en este caso, puedes decidir perder Ruina, puedes decidir reducir esa Ruina en uno, pero te pillarían. Harías lo que has hecho, pero te van a pillar. ¿Entendido? Si decides no reducir, no reducir esa Ruina, todo quedaría como está, no ha pasado nada, ¿vale? No has hecho nada. Si saco menos de la Ruina que tengo, dices. Si sacas menos de la Ruina, de 1 a 4, puedes reducir la Ruina, puedes hacer lo que estás haciendo. Pero se darían cuenta de lo que estoy haciendo. Pero se darían cuenta. Entonces tendría que sacar un 5 o un 6 para reducir la Ruina sin que se dieran cuenta de que estoy saboteándoles. Correcto. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. 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 Vale, vale, vale. Pues bueno, ya. No, no, perdón, perdón. No, perdón, es al revés. Si es inferior a tu Ruina, si es de 1 a 4, pasa desapercibido. Ah, vale. Si es igual o superior, 5 o 6. Si quiero perder la Ruina, me van a ver. Me van a ver ahí. Sí, sí, vale, vale. Si no siempre dejo el que enterraría. Bueno, ya veré. ¿Vale? O sea, si es inferior a tu Ruina, 1, 2, 3, 4, pasa desapercibido. Vale. Y si será que a 5 o 6 y no pierde Ruina, es como si no hubiera pasado nada y no nos sucede nada. Vale, vale. Correcto. ¿Vale? Pues vamos a ir empezando. Bueno, afortunadamente nuestros, iba a decir héroes, nuestros cazatesoros. ¿Qué tal? Efectivamente nuestros cazatesoros empiezan la sesión de hoy pisando tierra firme. Ya no están casi siendo engullidos por ese océano. El caso es que se encontraron con una ballena moribunda. El corazón de Desarim hizo que acabó con su vida, ¿no? Para que no siguiese con esa agonía. El caso es que la visión fue bastante impactante, tanto para Fouret como para Desarim. Y cuando estaban buscando ya desesperadamente, agobiados por esta situación, una gruta, un sitio donde refugiarse, o un sitio donde estuvieran esos tesoros directamente, vieron que se había retirado la marea y había una grieta en la pared, esa pared rocosa, que se adentraba en esas entrañas de esa isla donde se encontraban. Y que había destellos en las paredes interiores de esa isla, ¿no? Unos destellos verdosos, nacarados y demás. Era una visión bastante tranquilizadora, de no ser porque en ese momento Fouret se dio cuenta que unos tentáculos iban cayendo por su nuca, por su pecho, por su espalda, unos tentáculos viscosos, húmedos. Y de no ser porque Desarim empezaba a saborear ese sabor metálico de la sangre y que notaba que había ciertos, algunas cositas pequeñas, sólidas, en su boca. ¿Qué hacéis? Yo lo primero que hago es palparme el cuello por si me están saliendo branquias o algo parecido. La primera sensación que tengo, y aparte voy a intentar coger mis ropas e intento que mis compañeros no se den cuenta de esto, pero intento como colocarme mis ropas un poco mejor para intentar que todos esos tentáculos queden por debajo de las ropas. Para que no se va, a ver si tengo suerte y tengo el pelo, bueno, no tengo el pelo largo, ¿no? Pero con un poco el pelo se tapa y demás, tapa mi cuello y los tentáculos los escondo debajo de mis ropas. Porque entre lo de los mejillones, los tentáculos viscosos y lo que sé yo de esas criaturas submarinas y las ciudades submarinas, me temo que debo de estar mutando, seguramente. Y por eso me busco esas branquias en el cuello, esos pliegues ahí. Bueno, yo recuerdo que Fouret siempre iba con una capucha, ¿verdad? Me dijiste, yo creo que igual no te la pones, pero subes esa capucha y consigues tapar esos tentáculos que cuando te tocas el cuello ves que realmente sí que salen de tu cuello, salen de tu nunca. E intentas buscar branquias y no veo la razón por la cual estés buscando... ¿Por qué razón te habrían salido branquias, no? Claro, pues por la misma razón que me han salido tentáculos, ¿sabes? O mejillones. O mejillones. Se están transformando en David Jones. Me temo que estoy mutando, estoy mutando y... Esos mejillones, esos cruceáceos que tú tienes son un poquito más grandes, ¿vale? Van creciendo, no de forma natural. Mejillón, man. Ya lo verás. Bueno, pues yo quiero ver qué tengo en la boca. Lo escupe al suelo, a las manos. A las manos. A las manos. Bueno, pues lo primero que ves es una mancha de sangre acompañada por unas piezas blancas con tono marfil que parecen dientes. ¿Son mis dientes? Son tus dientes, sí. Me cago en la leche. Pero cuando echas mano y empiezas a coger los dientes, notas que sí que tienes dientes. ¿Ah? Son unos dientes triangulares, con forma cerrada, que si te descuidas, te hacen un pequeño corte en la yema de los dedos. Y tienes varias filas de dientes, de hecho. Seguro que tienes una sonrisa preciosa. El caso es que, bueno, ante vosotros tenemos esa grieta que se adentra hacia el interior. Bueno, viendo que hay destellos brillantes, azurados, verdosos, yo ya me voy frotando las manos pensando en esmeraldas, amatistas, rubís. Hemos llegado al sitio donde estábamos buscando. El mar nos ha escupido al tesoro directamente. Seguro que está al final de esa gruta. Pues Vaso intenta apresurarse para ir hacia adentro y ver si es cierto su augurio que está teniendo. Bueno, pues dejamos a tu espalda, ¿no? A Foret cubriéndose con esas ropas. A Desarim escupiendo sus propios dientes en la mano. Y vemos con esa cara, ¿no? Probablemente un poco codiciosa, ¿verdad? Y quizá esperas que en esa gruta ya empiece a haber gemas, esmeraldas, amatistas, ¿no? Pero no. Esos destellos son de conchas. Esos destellos inacarados. Hay estrellas de mar. Hay infinidad de bivalvos, de moruscos, que se van moviendo por las paredes. Y hacia el interior ves como una garganta vertical que se adentra. Afortunadamente parece que esa grieta llega hasta la superficie y de vez en cuando caen los rayos. Entonces, bueno, algo de luz cae hacia el interior. Pues nada, Fustro, esas falsas esperanzas que me había creado. Y viendo el atismo de luz que va entrando por eso a recorrer como si fuera un cenote, me giro a mis compañeros y les digo ¿qué? ¿A partir de ahora aquí, hacia dónde? Déjame echar un vistazo. Sí, yo quiero ver también. ¿Qué pasa? Dejo pasar a los piratas del Caribe hacia delante y me voy poniendo hacia atrás. Voy a echar un vistazo al interior de la cueva ya que, bueno, es para lo que seguramente me han traído mis compañeros, para orientarles cuando se encuentren perdidos. Así que voy a echar un vistazo a ver hacia dónde se dirige la cueva, si se hunde, no sé, por dónde tiene pinta de que me tenga que encaminar. Se dirige hacia el interior, recta, ¿vale? Ni sube ni baja. Lo que es que sí que percibes que cuando entréis en la cueva, en esa grieta, el agua os va a llegar hasta las rodillas aproximadamente. ¿Alguno de vosotros conoce de mar? Me temo que no. Yo no sé mucho de mar. Por el tema de las mareas, no sea cosa que quedemos atrapados aquí dentro. Bueno, es un riesgo que tenemos que correr. Si nos damos prisa, si nos damos prisa, la marea ahora está baja. Seguramente el agua vaya a subir, pero si nos damos prisa, igual podremos encontrar algo o un sitio más elevado. Pues avancemos rápido. No estemos más tiempo aquí. No creo que debamos estar aquí. La marea subirá en unas 12 horas y volverá a bajar. No podemos estar esperando 12 horas a que vuelva a bajar la marea. Así que vamos a ver. Vayamos pues. Me encamino con precaución, pero voy entrando dentro de la cueva. Me gustaría saber el orden de marcha. Solamente cabéis de uno en uno. Por curiosidad, no por nada. Yo voy el primero. Das la espalda a tus compañeros, ¿no? Sí, sí. Yo sí. Si veo los tentáculos, no sé si veo los tentáculos que le salen de Fouret o esto, me alejaría un poco. O sea, no sé si iría el segundo o el tercero. Me es igual. La disposición que la diga Piru me es completamente igual. Voy el tercero para guardar la retaguardia. La retaguardia, pues voy en medio. Sí. Muy bien. Una pregunta, Fouret. Tú estás intentando tapar esos tentáculos. Sí, los tengo tapados con parte de mi capa y de mi capucha para que no se vean demasiado. Claro. Me salen de debajo del pelo para que no se vean. Bien, me parece bien que no te dan. Pero ¿cómo haces? Porque se están moviendo los tentáculos. Ah, los tentáculos se mueven también. Ah, vale, vale, vale. Y de vez en cuando van hacia tu boca. ¿Cómo consigues ocultarlos? Pues malamente. Eso es lo que voy a tratar. Lo que voy a intentar es, lo que voy a intentar, viendo los problemas que estoy empezando a tener con los tentáculos, es ir a un ritmo más rápido de lo recomendable. para que Vaso no se me eche encima. Estoy muy cerca y aprovechando que no estamos a plena luz del día, sino que estamos dentro de la cueva, a pesar de que entre claridad y demás, pues espero que con las sombras y demás se oculten un poco los tentáculos y Vaso no los pueda ver con claridad. Intento mantener un par de metros o tres de distancia con él y no detenerme para que no pueda quedarse observándome. Vale. Divas o ibas a decir algo. Pues nada, al ver que apresura el camino, que apresura, digo, ya está, ha visto algo. Miro hacia atrás y nos sigue de Sarín y le hago el gesto para que avance más rápido y apresuramos el paso para seguir, pero al menos yo. Bueno, pues seguís por esa grieta y hay momentos que es bastante estrecha, ¿no? Pero, bueno, podéis pasar más o menos, alguno con más dificultad, otro con menos y el agua os sigue yendo hasta, os sigue llegando hasta las rodillas. Hay un momento en el que, bueno, pues la luz es un poquito menor, aún así, ¿veis? Pero está en una zona un poco oscura y, Fouret, cuando avanzas notas que algo te golpea levemente en las rodillas. ¿Vale? Hay algo y además por, por, por cómo ocurre tienes la sensación que es algo que estaba flotando que te ha dado un poco en la rodilla y se ha alejado. Y ahora se, del impacto se está alejando de ti. Esta zona está un poco oscura pero más adelante parece que hay más luz. Vale, voy a intentar acercarme a la zona donde hay más luz e intentando, no sé, bueno, rápido, intentando no tropezar, tanteando bien con los pies el fondo de la cueva que imagino que no veo porque está cubierto, me llega el agua, me llega el agua casi por encima de las rodillas y intento acercarme a la zona a la zona más iluminada cuanto antes. Bueno, cuando avanzas te vuelve a golpear y de repente notas que en esa zona que está más iluminada se empieza a ver esa forma que supones tú que te ha golpeado empieza a verse un poquito con más claridad. es algo que está flotando y es algo pues de un tamaño considerable. ¿Lo miras? Sí, claro, estoy intentando averiguar qué es. Bueno, pues parece un cuerpo. Solomón. Es un cuerpo voluminoso. Está boca abajo. Boca abajo. Me voy a acercar, me voy a acercar con precaución y le voy a dar la vuelta. ¿Le das la vuelta? Sí. ¿Ves una cara afable con barba? Es tu compañero vaso. miro hacia atrás rápidamente. No entiendo cómo miro hacia atrás a ver si veo a Vaso. Vale. Lo ves. Se está acercando hacia ti. Digo, espera, espera, Vaso, no te acerques. ¿Qué has visto? Vale. Vas a tener que hacer una tirada de ruina. Vale. Pero te doy la opción de que hagas algo que perjudique a tus compañeros si se te ocurre para que reduzcas esa ruina. Si es que no se me ocurre de un rato pensándolo aquí dentro de la cueva y no te creas que se me ocurre. Porque no hay otro camino por donde ir. No hay otro... No. Voy a hacer esa tirada de ruina a ver qué pasa. Vale. A ver si me corrono con otros seis que estoy sacando moviendo a seis eso hoy. Allá va. Allá, ahí lo llevas. El seis he seguido me parece que se acaba. Todo va allá. Bueno, Fored, tu ruina a seis. Eso significa que haber visto el cadáver de tu compañero Vaso hace que te abras completamente al bosque. Si quiere, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que de Sarin y Vaso lleguen aquí ¿vale? Mientras vas pensando FF. Mientras vas pensando cómo te dejas llevar por el bosque. Porque probablemente igual no desaparezcas de la impulsión. Vaso, vas tú después. Pues me voy acercando al ver que se ha parado me acerco miro a ver qué pasa veo que está mirando hacia el agua ¿yo veo algo? ¿Ves a Fored que ha caído al suelo y que junto a ella hay un cuerpo? Digo Fored ¿qué te pasa? Lo intento ayudar a levantar y fijarme en qué es el cuerpo de qué es el cuerpo si es humano si es un animal es humano mientras que intento levantar a Fored ¿qué vas a hacer? ¿atender a Fored? Como has dicho que Fored ha caído entonces en ese momento pues mi primera reacción es acercarme y decir Fored ¿qué te pasa? y cogerle e intentarlo levantar mientras que miro que efectivamente ha visto el cuerpo de un humano allí en el agua flotando levanto a Fored mientras que estoy divisando lo cual pierdo de vista a Fored porque no me estaré fijando en sus tentáculos porque lo estoy levantando pero mientras tanto miro el cuerpo que hay dentro del agua para ver qué es lo que hay ves un cuerpo con cara agafable con barba válido y hace una tirada de ruina me cago en la leche mi hermano gemelo estaba aquí buscándolo tantos años yo solo digo yo solo digo que si me quedo solo me voy cogeros la mano y haréos con la anilla del resplandor a ver pues así años de 6 pues allá va un 5 tengo ruina 4 un 5 tiene ruina 4 eso significa que que sube tu ruina ¿vale? sube ruina ¿no era cuando tiramos por debajo de la ruina que subía? no es por encima vale sí, sí es para la reducción si por debajo tengo ruina 5 bien y al verme reflejado reflejado no al ver un cuerpo que parezco ser yo flotando ahí con la faz blanca o me imagino que será blanca con los ojos en blanco muerto pues mi reacción es soltar a Fored y dar cuatro pasos hacia atrás despavorido con cara de asustado mi respiración que ya era agitada por acostarme a respirar se me vuelve aún más más angosta y miro hacia de salín moviendo la cabeza diciendo no puede ser no puede ser mira eso ¿qué ha pasado? señalo el cuerpo del señor alfable sí yo lo voy a mirar I'm killing a tus pies a Fored que está en el suelo Vaso que tiene un ataque completo ¿vale? ¿y tú qué vas a hacer? pues cojo a Vaso por la pechera y le doy un guantazo a ver si se recupera digo componte 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 no podemos no podemos no podemos caer ahora vamos a ver qué tiene Fored a ver si ya podemos ayudar intento intento levantarla ¿qué ha pasado contigo Fored? ¿cuál es tu final? yo me veis que me veis como me veis como me veis como me me da la sensación de que me de eso que me falta el aire de que me mareo de que me despisto no respondo a no respondo a lo que a lo que a lo que me decís Fored ¿qué te pasa? y tal no digo nada me quito me quito la capa y la capucha que parece que me agobian veis entonces que me ha crecido el pelo y cuando veis no es pelo es como si estuvierais viendo la cara de medusa porque veis unos tentáculos pulposos que se mueven a mi alrededor y entonces en ese momento me agacho y veis que empiezo a beber a beber del agua del fondo del agua del fondo de la cueva estoy estoy bebiendo del agua salada del fondo de la cueva bebiendo grandes tragos veis que tengo los ojos incluso de este hecho de que tengo los ojos amarillentos enrojecidos y entonces salgo corriendo hacia adelante y desaparezco en la oscuridad de la cueva a mi me da tiempo a dar dos pasos hacia atrás cuando veo su estado enloquecido desenfundar un tercio del arma y cuando veo que sale corriendo la vuelvo a afundar parece parece que la hemos perdido maldición intentar encontrarla quizás podamos salvarla ¿qué vais a hacer? ¿seguir hacia adelante? pero sí habría que seguir hacia adelante el cuerpo ahora sí que me fijo en el cuerpo y a ver lo lógico es que lo mire así que pues lo que hago es que ¿qué es este cuerpo? bueno te diría que tirases ruina por el cuerpo pero casi con lo que has visto de Fored también vale sé que tiro de todas maneras sí vaso tienes ruina 5 ¿vale? como Piru ahora no nos escucha sabes que podrías reducir ruina si trabajas para el bosque ¿vale? bueno pues escucháis el chapoteo hacia 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 delante de de Fored y solo tenéis dos caminos o seguir adentrándonos adentrándoos en las entrañas de la isla o daos media vuelta y y volver al continente yo tengo que seguir tengo que encontrar la tumba del caballero de la montaña es mi motivación vale ¿seguís hacia delante vaso? ¿crees que encontraremos algo allá delante? de salir atrás solo nos espera la muerte o la deshonra o quizás ambas cosas delante ya nos ha caído encima quizás es lo único que podemos hacer intentar 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 darnos un buen final el piraturo lo voy a dar yo como me vaya al bosque pues nada damos paso hacia delante avanzáis ¿vale? dejo a de Sarín que vaya adelante de Sarín avanza yo le cubro las espaldas de Sarín avanza y esta zona es como más estrecha y las paredes tienen como más cantos angulosos ya no tenemos esos colores tan llamativos sino que tenemos restos o rocas que parecen cuchillos y es inevitable que os hagáis algún corte cuando pasáis sin ninguna gravedad pero de Sarín que bien huele la sangre de vaso que bien huele ¿cómo te huele? ¿dulce o salada? dulce dulce come mucho bollo bebe mucho vino dulce mucho vino muy malo entonces que seguís avanzando y llegáis a huele 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 como a esa hay mala bien bueno el caso es que llegáis a una especie de como un balcón porque hay como una cima que se alza hacia arriba y se alza hacia abajo donde veis como una especie de piscina esa cima que se adentra en las profundidades está cubierta de agua y parece que a mano derecha de vosotros hay unas escaleras talladas en la roca hacia el interior y hacia arriba podéis ver que poco a poco la luz del sol ha ido desapareciendo y empezáis a ver las estrellas que hacéis este sitio tiene mucho tiempo mira este balcón es un balcón milenario hay escaleras talladas sigamos hacia abajo o hacia arriba no sé hacia dónde va sigamos sigamos las escaleras hay que avanzar hacia abajo se adentran y se pierden en las profundidades del agua es el sitio al que hemos venido Basu aquí está me intento fijar hacia el fondo de si tengo alguna lumbre o algo que hayamos utilizado para ir pasando por estos sitios tan angostos y oscuros pues la acercaría al agua para ver si si divisamos algo allá abajo te llama la atención porque en las profundidades ves cierta bioluminiscencia empiezas a ver algunas medusas bioluminiscentes y como una azul una luz azulada verdosa que viene del interior de las profundidades de salir tenía razón allá abajo está el tesoro bien avancemos tenéis que nadar pues nademos me 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 retiro me retiro a lo que antes recordaba que en el mar profundo me había hecho tan pesado y me había hecho hundirme dejo el martillo dejo el machete ese que llevo colgado y mis herramientas de arredo solamente llevo una una maza pequeña que es la que utilizo para hacer cositas de arredo vale os lanzáis al agua empezáis a a bucear y llega un momento que cuando bajáis a las profundidades tenéis la sensación de que podéis respirar vale no os falta el aire y el caso es que al fondo de esa cima veis como unos restos de rocas como si hubiese algún edificio en ruinas es bastante amplio y veis una serie de criaturas que se mueven de forma circular veis barracudas con esos dientes afilados veis tiburones pero lo que llama la atención no son esas criaturas son los destellos que emiten las gemas las monedas de oro de plata los cofres abiertos y tirados por el suelo y cruzando por esas riquezas veis unas criaturas con aspecto femenino con forma espectral que nadan y os miran fijamente especialmente a ti de Sarin quizá se han quedado con tu cara pero por uno de los lados de esa pared vaso tú observas que vemos unos tentáculos enormes como si una criatura por fuera de esa cubierta rocosa que os protege esté abrazando esa galería donde os encontráis y además detrás de un trono aparece y se empieza a dirigir hacia vosotros una mujer que tiene un vestido de gasa verdoso y azulado que va ondulando y va cambiando la tonalidad y tiene un pelo largo que se abre como una corona a su alrededor y os dice hacía mucho que unos exploradores no llegaban hasta mi casa tenéis el honor de encontraros delante de la reina de las mareas que os trae para molestar mi tranquilidad estamos aquí estamos aquí en mi caso para encontrar la tumba del caballero de la montaña esa tumba que se hundió en el mar esa tumba que estaba alta y que era era un símbolo y que acabó engullida por las mareas ¿tienes a tus pies grandes riquezas y solamente buscas esa tumba? ¿esperas encontrar más tesoros en esa tumba? quizás o quizás respuestas muy bien porque ya te digo que no hay más tesoros de los que tienes a mis pies te podré dar esa localización ¿y tú? ¿qué buscas? ¿qué te trae hasta aquí? preocupado por la situación de ver el poder respirar bajo el agua la sensación de que no me falta el aire ahora y eso que estoy aquí preocupado por por eso que abraza la gruta donde estamos y ver que una mujer de esos ropajes está viviendo aquí abajo fantasía pura que mi mente empieza a quebrar no está muy seguro de querer decir la verdad pero igualmente me salen las palabras y le digo venía por una gran gema para culminar la construcción de la fuente de Hisham para poder volver a mi oficio de sacerdote vosotros dos venís hasta mi casa sufrís lo que habéis sufrido no hay más que veros y solamente pedís una gema y dónde está una tumba teniendo las mejores riquezas somos hombres no nos puedes pedir mucho más interesante está bien os daré lo que pedís pero solo a uno mira de salir mira de salir pensando no quiero una tumba porque sea la suya yo he hecho una mano al pongo de la espada ¿y cómo pues tomaréis esa decisión dama? casi prefiero que la toméis vosotros así será más divertido ¿verdad? entonces veis que todos los animales que hay a su alrededor de repente estaban girando estaban tranquilos se orientan hacia vosotros las barracudas muestran una sonrisa y os miran con ojos fieros los tiburones empiezan a moverse hacia vosotros esas criaturas espectrales con forma de mujer van hacia vosotros pero no se acercan pues visto lo visto donde el fin parece que está a punto de llegar miro de Sarín y le digo yo haré el sacrificio dejaré que seas tú que te lleves la recompensa acercándome hacia la dama cabizbajo me arrodillo delante de ella le toco la mano y digo habitacus seyo y hago el ritual de seyo para que olvide los rituales a ver si funciona vale quieres lanzar un ritual contra la dama de las mareas ahora hemos venido a jugarlo todo me parece fenomenal Trophy Dark plantea que estas entidades son invencibles pero quienes somos nosotros para seguir las reglas de un manual entonces vamos a jugar me ha parecido a la semilla de la luz muy bien vaso ruina 5 y desafías a la reina de las mareas el ritual como era tocas a una criatura y olvida los rituales si toco algo y olvidas los rituales desgraciadamente no tienes la habilidad ritual vale por lo tanto no vas a tener un dado claro creo que estás poniendo un juego bastante tu cuerpo vamos a full vale por lo tanto vas a tirar un dado oscuro y igual tus compañeros te quieren ofrecer algún pacto con el diablo yo me lo voy a pensar venga chicos aprovechad Jaime sí sí Jaime también o el Jaime Sosa lo mismo Jaime ha puesto la foto y se ha ido no no me ha gustado venga Jaime dame cera está silenciado Jaime de todas maneras perdona no se ha oído que he tenido una caída de wifi justamente en este momento Vaso se ha acercado a la de las mareas vale y le ha intentado hacer el ritual hasta ahí me he enterado no qué pasa qué ha aparecido dramáticamente estamos en el momento de pactos con el diablo a ver qué pacto con el diablo es buena que se te gusta esto vale vale perdona vale 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 pactos con el diablo tendría que ser algo más que lo de la taza a mí es que se me está ocurriendo pero que me lo diga yo mismo pues dale así que es mira yo te voy a ofrecer el pacto vale el ritual va a funcionar bueno puede puede funcionar o no perdón el pacto con el diablo que yo te ofrezco es que independientemente del resultado me equivocado ocupa el lugar de ella ese que había pensado yo sí se lo había pensado sí bueno pues el kraken te va a atacar kraken me va a hacer crack crack si queréis proponer ese pacto yo te ofrezco que tu querido kraken te va te va a atacar vale pues nada tengo tengo que aceptarlo no no me mola el otro que habéis sugerido ese me mola mucho de que consiga subyugar a la reina de las mareas pero que de alguna manera lo que sucede es que es que va a ocupar el puesto de la reina de las mareas te conviertes en el te conviertes en la reina de las mareas el vaso de las mareas algo así como que efectivamente la cosa funciona y entonces de salim seguramente si estará libre del influjo de la reina de las mareas momentáneamente pero pero va a ser vaso el que va a ocupar su lugar si sale bien el ritual vamos ocupar el lugar lo ocupará pero si sale bien el ritual a lo mejor de salim tiene una oportunidad de algo vale ese que habéis propuesto me ha gustado el lugar Piru ¿tú propones algo? pues yo había pensado lo mismo había pensado eso que lo que habéis dicho que justo se le olvida le hace olvidar los rituales porque los aprende él y al aprenderlos él se convierte en el rey de las mareas o la reina de las mareas el vaso de las mareas el vaso de las mareas puede ser que el ritual no le afecte pero que tú ocupes su lugar ya veremos narrativamente como lo hacemos muy bien pues me parece bien divertido si yo tengo que construir la fuente no he dicho donde tienes que tirar dos dados claro y no oscuro primero claro primero oscuro primer dado por el pacto con el diablo y segundo porque estás poniendo en riesgo tu cuerpo o tu mente ¿y qué tengo que sacar? ah 6 ¿verdad? 6 para que salga todo fenomenal 4 o 5 para que salga medianamente bien y entre 1 y 3 fracasos tensión tensión pues para allá va Jaime dame un poco de tus 6 por favor te lo voy en el lado negro pues sí justo anda mira tirado bueno partida mítica el lado negro es un 6 vale lo primero que quiero es que nos cuentes cómo es el ritual que estás lanzando bueno el ritual el ritual como ya narré antes me acerqué hacia ella disimulando intentando despistar tanto a mi propio compañero como a todo ser que me estuviera viendo y en el arrodillo cuando el rello aprovecho para cogerle la mano inocentemente pero en realidad la estoy cogiendo para intuir el ritual en ella y digo las palabras en latín agarrándolo sin que se podía soltar mirándola a los ojos los ojos se me vuelven amarillos si me dan la opción y se quedan inducidos dentro de sus ojos que también se vuelven del mismo brillo amarillo y digo quebraten sellos la luz dale dale perdón la luz la luz la luz que sale amarillenta de mis ojos choca contra los suyos que se queda de susto la cara de susto y perplejidad de no saber exactamente qué está pasando y le entra dentro la luz dentro de sus ojos que se quedan momentáneamente completamente dorados y parece ya dejo al narrador que nos siga diluyendo la partida en ese momento la reina o la que fue reina de las mareas tiene una cara sorprendida una cara que en ningún momento se podía imaginar esto el pelo empieza a caer ya no se mueve como si tuviese vida propia y esa tonalidad azulada verdosa se convierte en un castaño que empieza a caer sobre sus hombros esa piel verdosa ese aspecto con ojos grandes parece que se va haciendo cada vez más pequeña y esa mirada retadora se transforma en una mirada de terror pero hay un momento en el que todavía cuando la tienes en las manos ella empieza a ver qué es lo que te está pasando a ti porque esos ojos de vaso ahora se vuelven más vidriosos y tienen una mirada penetrante esa barba que tiene vaso empieza a crecer lentamente y se vuelve verdosa como con algas ¿vale? y empieza a tener las manos palmeadas y los pies también el caso es que esa antigua reina de las mareas que ahora es una niña y ve que ese poder o esa maldición ya no es suya pone una cara de tranquilidad de felicidad y empieza a escurrirse hacia arriba y empieza a buscar la superficie ¿qué vais a hacer de Sarín y vaso? vaso lo tiene claro o sea que va a dejar que de Sarín actúe primero y luego narrar lo que va a hacer vaso vaso o o rey o reina ¿dónde está la tumba? pues vaso se gira donde antes había unos ojos afables o miraba afables ahora hay una mirada perdida negra sin parte blanca completamente ojo oscuro y esa barba que ha narrado antes verde larga mira a lo que antiguamente era un compañero de viaje a de Sarín mira hacia un lado mira hacia el otro y ve la riqueza en el fondo mira hacia arriba viendo la salida de la escalera media mueca de sonrisa recordando su otro ritual de hacer muros para que de Sarín no salga y cuando le van viniendo los recuerdos de la reina de las mareas sabiendo que ahora es él el condenado y sabiendo su poder se sienta en el trono tranquilo mirando a de Sarín y le digo ¿qué harás tú para saber esa información? me temo que hay un pacto que se debe cumplir la reina de las mareas prometió darme la información vaso se sacrificó ahora eres la reina de las mareas ahora debes darme esa información y te la daré indicando hacia un lado hago un gesto y si el máster me lo permite hago que entre las paredes se empiecen a abrir las algas y con un burbujeante salir de agua aparece un habitáculo de piedra grande templario deja ver las escrituras que recordabas tú ver de ese de ese sarcófago bueno sarcófagos y ejercicios de ese ataúd de piedra que dejo abrir un poco y te digo ahí lo tienes asómate bien yo me acerco a la tumba abro un poco la tapa y vemos la cámara subiría por encima y vemos esa tumba completamente vacía no hay nada en ella entro meto primero una pierna después meto la otra pierna dentro de la tumba y me viene un recuerdo de mi hermano de cómo peleamos en su día de cómo conseguí vencerle de cómo él me hizo esa primera sangre de cómo esa pelea me maldijo de cómo de cómo esa pelea hace 5000 años cambió mi vida para siempre hasta tal punto que me impidió morir por fin estoy en el único sitio donde mi cuerpo puede morir de verdad donde mi cuerpo puede descansar por fin estoy en esa tumba en mi anhelo sitio de descanso yo soy el caballero de la montaña ese caballero que ha vivido tantos años buscando la muerte y esta es mi tumba por fin mi cuerpo empieza a deshacerse los años empiezan a notarse esos años que habían estado retenidos en las finas en los finos hilos de mi piel y empiezan a deshacerse mi piel se vuelve gris va desapareciendo va menguando dejando ver ese rostro cadavérico esos huesos que empiezan a convertirse en polvo y ese cuerpo que se deshace y cae sobre esa tumba que se cierra con un golpe seco increíble y como se acerca Fouret cual criatura marina y se pone a los pies de vaso pues efectivamente dando círculos cada vez más cercanos moviéndome frágilmente como una criatura totalmente marina adaptada al fondo marino ahora sí en todo su esplendor sin ropa totalmente desnuda con esos pies palmeados que se me han juntado y me han creado una única cola y con esas manos también palmeadas y ahora con la cabeza toda llena toda esa cabeza sin pelo toda formada por tentáculos pulposos y esas líneas perfectas que forman como una especie de dibujo formado por pequeños moluscos que recorren mi espalda y recorren mi pecho y me voy acercando lentamente nadando entre el resto de criaturas nadando entre las barracudas entre los peces me acerco lentamente y me me arrodillo delante de la reina de las mareas y me abrazo a sus piernas sabiendo que es el lugar donde pertenezco ahora pues con esa imagen con la tumba del caballero de la montaña en ese fondo en ese trono en el que reposa Vaso el que antes fue Vaso y ahora es la reina de las mareas y con foret a sus pies seguramente dispuesta a seguir las órdenes de la reina de las mareas nos vamos alejando y nos vamos preguntando al menos yo ¿cómo será esta nueva reina de las mareas? ¿exigirá más ofrendas? ¿será una reina que ayude a ese pueblo que durante tantos años le han mandado tantas riquezas? pero eso es otra historia así que damos por concluido aquí esta historia de Trophy Dark el don del mar muchísimas gracias el final ha sido espectacular no lo puedo felicitaros a Jaime a José y a Piru porque ha sido increíble el giro de los acontecimientos pero me he quedado en serio que como reina de los mares me he quedado con ganas de decir una última frase perdón pues entonces perdón no 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 tranquilo fuera de juego sería liberad al Kraken ha sido increíble como ninguno de nosotros sabíamos que este final nos esperaba porque ha sido todo súper improvisado y más en estos últimos compases de la historia y yo creo que ha quedado algo súper épico increíble ha quedado un final y preparado sí sí dile a Chemi por favor que ponga un fundido en negro y que ponga liberada al Kraken es que además por favor es que además además ha sido como una cosa de decir ostras es que parece que efectivamente el personaje la situación y todo te estaba pidiendo este final y es que ha quedado todo se ha quedado redondo perfecto o sea una maravilla es la magia de este rol de Trophy Dark que te da cosas para que construyas con él y tenés la libertad para crear historias a mí me ha encantado no sé a vosotros imagino que también a la gente que está en casa que nos escriba en los comentarios qué les ha parecido esta partida porque yo creo que se ha sacado aquí el sombrero de la chistera cosas mágicas y hemos hecho una gran partida hoy así que nada muchas gracias a los tres y espero volver a veros en otra aventura y a los que habéis estado viendo la aventura también muchas gracias y como dice José Vaso liberad el cracker nos vemos gracias 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 chau chau Gracias por ver el video.